Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazos en alto Y chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazos en alto Palmas al frente Compañía, brazos en alto Palmas al frente, dedos cruzados Compañía, brazos en alto Palmas al frente, dedos cruzados Mira al costado Compañía, brazos en alto Palmas al frente, dedos cruzados Mira al costado, pies para afuera Compañía Compañía, brazos en alto Palmas al frente, dedos cruzados Mira al costado, pies para afuera Saco la lengua La 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 la